Bueno, pues tenemos hoy una forajida Bueno, una forajida, sí, sí, Carlos ¿Quién no ha oído alguna vez hablar de las carreras de orientación? Si alguien no lo ha oído, pues ahora vamos a comentarlo un poquito Sí, yo creo que hasta de pequeño, sin saber mucho Yo creo que lo hemos practicado casi todo, ¿no? ¿Quién no ha jugado alguna vez a eso de buscar el tesoro, siguiendo unas pistas Al final lo encuentra? Bueno, pues yo creo que es algo un poquito similar, ¿no? A lo bestia A lo bestia, sí, es que vamos a acercar este deporte, las carreras de orientación A nuestros oyentes forajidos Y para eso nos acompaña Esther Gil, un referente en el mundo de las carreras de orientación Nacía en el 81, O'Neill y corredora del equipo nacional de orientación Ha estado en campeonato de España, en mundiales Y qué mejor que ella, Carlos, para acercarnos un poquito a este deporte, ¿no? Pues venga, vamos a saludarla, Esther, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien Muy bien, ¿qué tal? ¿Bien por ahí? ¿Por O'Neill? Sí, 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 muy bien, muy bien Ya va haciendo un poquito de frío O sea que ahora tenemos que salir a entrenar ya bien tapados Bueno, Esther, bueno, primero Gracias por estar un ratito con nosotros en Forajidos Y bueno, para la gente que nunca ha ido a hablar de este De este tipo de pruebas, ¿no? ¿Cómo se les podría explicar qué es una carrera de orientación? ¿En qué consiste? ¿Más o menos un poquito de dónde viene? Para... Para conocer algo, ¿no? De la historia Exacto, sí Bueno, las carreras de orientación ya llevan haciéndose pues más de 40 años en España Al principio pues se introdujo más desde, bien desde la vertiente militar Que se utilizan mucho los mapas, ¿no? Y poquito a poquito es más civil Y ahora casi la mayoría, la gente que lo practica O bueno, la mayoría, un porcentaje muy, muy, muy alto Somos civiles Bueno, simplemente lo que es necesario es el mapa Se trata de unas carreras que son contrarreloj Donde ya hay una zona Hay una zona de la zona de la carrera Nos dicen dónde está la salida Normalmente El 90 y pico por ciento de las veces Pues salimos, estamos El aparcamiento está en la meta Entonces te dicen dónde está la salida Y en la salida pues tienes tu mapa Como en cualquier otro deporte Bien sea como un aletismo, como un triatlón Como un ciclismo, como un básquet Pues están las diferentes categorías, ¿no? Que van desde Benjamines, Alevines, Infantiles Luego está la categoría cuando ya es absoluta Y luego también hay categorías por edades Como por ejemplo ocurre con el triatlón Con los campeonatos de España por edades De veteranos Veterano A, veterano B, veterano C Y cada una de estas categorías pues está adaptada ¿No? A nivel de dificultad, de distancia Y también pues de dificultad tanto física Como técnica, ¿no? Entonces, bueno, pues la categoría puntera Es la que se llama la categoría élite Que es la categoría absoluta Que es la categoría pues Que más dificultad tiene Y la más exigente Tanto como he comentado Técnica como físicamente Bueno, tuvimos hace poco también Una chica hacía swing run Carlos, ¿te acuerdas? Sí Y creo que venía este deporte Como también de los países nórdicos Y creo que también viene un poquito de ahí Las carreras de orientación de los países nórdicos ¿Puede ser? Sí, sí, sí Cierto es Es que nació en los países nórdicos En Noruega Sobre el 1800 Largos, casi en 1900 Y era una forma de Bueno, pues como allí tienen tanto bosque Era una forma de desplazarse por el bosque Y bueno, poquito a poco Pues fue naciéndolo como deporte ¿No? Pues al principio muy básico Los mapas de aquella época Pues imaginaos Muy básicos Con poco curvas de nivel Y poquito más Y también pues tramos muy largos Con controles Muy pocos controles Que ahora cada vez Pues los mapas Pues son mucho más específicos ¿No? La normativa ha evolucionado mucho también Oye, y entonces decías El mapa El mapa es lo fundamental Cuando te da en el mapa Dices en la meta Luego tienes que buscar la salida ¿Cómo funciona eso? Sí, bueno Normalmente ahora ya los boletines Pues claro En internet Pues ya tienes el boletín Desde varios días antes ¿No? Lo vas mirando Pero de todas maneras Cuando llegas allí Pues sabes dónde está la salida Sí, o más o menos Pues desde el aparcamiento Pues hay unas cintas Que te indican Cómo llegar Con el boletín Ya sabemos Más o menos ¿No? Pues si está a mil metros Si está a ochocientos Si está Y entonces Eso sí que está Marcado Marcado Pues puede ser que sea un camino Que nos lleva Pues a un lugar A una zona abierta A donde hayan decidido Los organizadores Sí Y allí hay como Bueno pues hay unas Están los mapas ¿No? Colocados Cada A ver Suele estar Bastante bien colocado ¿No? Porque normalmente Hay una serie de pasos ¿No? Como ahora vamos con unos chips Electrónicos Pues esos chips Antes de entrar a la salida Tienen que limpiarse De la última carrera Tienen que activarse Te dan también Una descripción de controles Que es más específica Que eso también Tiene una normativa Y en el último paso Tenemos los mapas Normalmente están Pues eso Colocados cada uno Su bandeja Con su categoría Y tú en el último minuto Sí Dime Hay personas Que están ahí en la salida ¿No? Que te indican Que van Hay un reloj Que te va indicando La hora que es Entonces tú tienes Una hora asignada Tú ya sabes A qué hora tienes que salir Ajá Y cuando Llegas allí Pues llaman a todos Los de esa hora de salida Que normalmente Entramos gente De diferentes categorías Porque llevamos Circuitos diferentes ¿No? De mi categoría No vamos a salir Nunca a la misma hora A no ser que Excepcionalmente Se haga una carrera De salida En masa Que eso ya es otra cuestión Salida como escalonada ¿No? Sí Es como la contrarreloj Yo que sé De la vuelta a España Cada uno Tiene su hora de salida Y sabe Cada ciclista O cada ciclista O cada hora A qué hora Tiene que salir Oye Esther Y esos Checkpoints O balizas Las tienes que Reunir todas En orden O puedes hacerlo En el orden Que tú creas conveniente O tienes que pasar La uno La dos La tres No sé cómo se llamará La nomenclatura Pero cómo Tienes que hacerlo A ver Cada circuito Es diferente Entonces yo puede Que en una carrera Pues tenga 25 controles Y en otra 14 Eso depende Del terreno De la organización De los trazados Que se hayan elaborado Pero cada control Tiene su número Su código Entonces Si Normalmente Van desde el número 31 Hasta Hasta lo que dé El ciento y pico Depende del global De lo que es la carrera Entonces yo puede Que mi número 1 Sea la 62 Pero eso no lo sé Porque eso en cada carrera Es diferente Te lo van cambiando Entonces Si yo llego a mi 1 Y es la 74 No es la 62 Pues no estoy en mi sitio Julín Pues esto lo complica Pero cuanta más experiencia tienes Sabes que ese control Igual no es tuyo Claro Claro Igual va alguien Que no tiene experiencia Se encuentra un control Llega y dice Uy pues este no es Tienes que ir en orden Conforme te dice El trazado Que tienes Que ir Entonces el chip El programa Ya programa cada categoría Con el orden que tiene que ir Porque si tú te vas Por ejemplo Te vas a la 3 Que es la 60 Bueno Te vas a la 3 Y luego vuelves a la 2 O sea Si te vas de la 1 a la 3 Tienes que volver a la 2 Y volver a pasar por la 3 Porque si no existe Es una descalificación Hay que seguir Hay que seguirlo en orden Entonces Bueno Puede ser una mezcla Como rapidez Agilidad mental Y supongo De saber interpretar Los mapas Porque yo Ya te digo Que me pierdo En la calle de mi casa Aquí tienes que tener Una agilidad mental Aparte de rapidez Y saber interpretar Como te lo dan ¿No? Bueno Los mapas cada vez Pues como todos Son más intuitivos Es cierto que todo Tiene un aprendizaje ¿No? Pero hace poco yo Me daba un curso de iniciación ¿No? En Chishona Día el curso de iniciación Y lo que yo Por ejemplo Enseñé al principio Fue Que Que Muchos de las poblaciones Que Por ejemplo Ibi también lo tiene ¿No? Aquí al lado Que es que tenemos ya Mapas turísticos Con la simbología de orientación Nuestra Oficina de turismo de O'Neill Ya tiene El mapa entero de O'Neill Con la simbología específica Orientación Y de hecho Los monumentos más característicos Son Encontrar la baliza Entonces Es como una carrera de orientación En este caso No es lineal Son puntos Que tú puedes hacer En el orden que quieras Y entonces Cuando llegas allí Pues ahí Se explica De qué es el monumento Entonces Eso es un poco Lo que sería la introducción A los mapas de orientación ¿No? Que Que Tú puedes interpretar Perfectamente En un mapa turístico Con la normativa de orientación Pues las calles Los edificios Los árboles Los parques Los jardines Y Y bueno Todo Todo es un aprendizaje ¿No? Por ejemplo Los niños Alevines Benjamines Infantiles Para los niños Para los niños Es una pasada ¿No? Porque van descubriendo Es como que A los niños Siempre les encanta competir Buscar una cosa Antes que la otra Es seguir O sea Para iniciarse En este deporte Yo creo que A un niño Se lo pasará Bomba ¿No? Sí Sí Se lo pasan Muy bien Bueno Al principio Sobre todo Pues Ellos Ellos suelen Suelen Hacer este tipo De actividades En parques ¿No? Mapas Más sencillito Por ejemplo Cuando salen al bosque No salen al bosque Salen al bosque Pero ellos van por caminos Su control está En un cruce de caminos En cruce de una senda Puede que esté En un árbol Muy característico Muy grande Pero al lado de un camino Por ejemplo Los niños de 11 12 años Y poquito a poco Te vas separando De los caminos Poquito a poco Es como progresivo ¿No? Sí Pero entonces Para iniciarte En las carreras De orientación Ya no solo tienes Que tener una buena Preparación física Sino que previamente Tienes que tener Un conocimiento De la interpretación De los mapas ¿No? O sea Claro, claro Eso siempre es Sí Claro Eso es lo principal Pues enseñarse Enseñarse Las descripciones De los mapas Cómo funcionan Cómo es cada elemento Qué significa O sea que lo primero No es correr ¿No? Porque tú hemos leído Una entrevista Que dice que tú Lo primero no es correr Claro, claro El lema de la orientación Pensar y después correr Pensar y después correr Bueno y Bueno las categorías Open También Las categorías Open También tiene que pensar El tiempo O sea que tienes Un tiempo limitado Y tienes que hacerlo eso En un determinado tiempo Claro A ver Sí Hay un tiempo limitado Pero por ejemplo Pues en las carreras Normales Suelen ser unas tres horas Ya ¿Y qué distancia Estamos hablando Esther? A ver Depende Por ejemplo Los niños alevines Puede que su circuito Vaya entre un kilómetro y dos Sí Entonces eso va progresivamente Hasta mi categoría La categoría absoluta Que hay tres distancias diferentes Normativas así En los campeonatos Que sería La distancia larga Que es la distancia clásica Orientación De donde nació la orientación Que suelen tener un tiempo De ganadora En los campeonatos del mundo Por ejemplo Ahora están Entre 70 A 75 minutos Las mujeres Y unos 90 minutos Los hombres Por media Bueno bueno Y depende Porque si es un terreno Por ejemplo Muy Dificultoso Con mucho esgel En la zona de los Alpes O en Pues igual son 14 kilómetros Pero igual Si estamos hablando De un terreno muy llano Muy rápido Pueden ser 20 Es que Depende del terreno Estoy hablando de hombres Sí, sí Esther Y ahora que está muy de moda Los retos de estos Súper largos Difíciles De mucho tiempo ¿Hay ya pruebas De orientación Tipo Dos días Orientándote Durmiendo en la noche En el bosque Porque como se está llevando Casi todo a los extremos ¿Existe ya alguna prueba De estas Tipo orientación Extreme O algo de eso Porque parece que va Todo desembocando a eso Bueno yo esto Hace 15 años Ya lo hacía Antes Ahora tenemos Lo que se llaman Las carreras Rogaine Que están dentro De la federación Que son carreras Que bien vas De entre 2 y 5 personas Normalmente se suele hacer Por parejas Y son de un día Son unas 6 horas Y durante 6 horas Puedes hacer los controles Que te dé tiempo Con una puntuación Cada control Tiene una puntuación Dependiendo de lo lejos Que esté De la dificultad Y la diferencia Que hay con Con lo que es La carrera Nuestra Es que Tú eliges El trazado O sea Dentro de todos los puntos Tú eliges el trazado Es más estratégico Joder Joder Y bueno Maratón Antes se llamaba Maratones de orientación Eso sí que lo hacíamos Hace un tiempo Incluso a veces Hay también carreras De este tipo Que vas con una pareja Vas con la mochila Llevas todo Y hay lo que se llama El roguen también De 24 horas Que tú paras Casi hipernoctas Casi también Claro Sí hace No sé Puede que me equivoqué No sé si hace dos años Se hizo uno En La Molina En Cataluña Bueno mira Creo que fue en La Molina Y eran 24 horas Oye comentábamos antes De veces cuando Sí Que los equipos de Cataluña Son bastante buenos Y bastante experimentados Pero bueno Tú estás en el club Colibén De O'Neill Y es un club Que ha apostado también Muy fuerte Por el Por el Por la orientación Y bueno Estoy súper contento En la Comunidad Valenciana Soy lo más Lo más Hay un buen trabajo De base Me equivoco ahora Sí sí Hay un trabajo De base Bastante importante Bueno pues Desde que Yo era jovencita Sobre los 16 17 años O cuando ya Empezó a gestionar Gestares un poquito Todo lo que era La Federación Española Nosotros es un club De base de atletismo Y también se hace Se hace triatlón Pero empezamos un poquito Siempre hemos hecho También También orientación En este caso Mi padre Lo descubrió Y hemos Corríamos mucho En Murcia Y poquito a poco Pues bueno Pues fuimos metiéndonos En este mundo Ya empecé a competir Con la Con la Con la selección Junior Y bueno Pues ahí empezamos Ya A trabajar Por la orientación Se han ido elaborando Muchos mapas En esta zona Y bueno Pues nos hemos dedicado Pues a Hay escuelas deportivas Hay entrenamientos Específicos Hay entrenamientos específicos De orientación Somos un grupo De orientación Bastante numeroso Y mucho trabajo diario Para que el club Pues se mantenga Y crezca Ahora mismo Somos una población De 7500 habitantes Y tenemos 70 fichas 70 fichas Es un número Muy bien Muy bien Oye Y tú Cuéntanos algo De tu carrera deportiva Porque has competido En todas partes ¿No? Sí Bueno Yo cuando empecé Con 16 años Que también estaba Hacía atletismo Y trialdón Pues bueno Cuando lo descubrí Me encantó Me encantó La competición Ya venía de competir Así a alto nivel También en los otros Dos deportes Pero bueno Me enganchó Me enganchó muchísimo Desde ese momento Pues ya me dediqué A competir Fue una evolución Desde Vamos Desde la base Porque Porque ya Yo empecé En campeonatos del mundo Casi cuando Era muy poco conocido Para nosotros Y creo que he tenido Una evolución Bastante buena También Pues aparte de entrenar aquí También estuve Un año y medio Viviendo en Suecia Porque allí es la cuna De la orientación Y para mejorar Tienes que ir allí Los clubes son muy grandes Son bastante profesionales Y bueno Es importante Como deportista Pasar un tiempo allí Y yo llegué Pues desde Quedar Pues bastante Las últimas En un campeonato El mundo junior Pues llegué A competir Estar entre las 15 O 20 primeras En un campeonato Absoluto Muy bien Colín Pues mira Mira Y en los campeonatos De España No tienes rival Bueno Sí Vuelvo a estar un poquito mejor Yo tengo dos niñas Y bueno Esa época es complicada Y ahora pues Me encuentro un poquito mejor Esta temporada Lo estoy aprovechando Lo estoy aprovechando lo que puedo Acabo de ganar El campeonato España de media Y sí que hice Podium También en el campeonato De larga Oye Ester ¿Y cuál es tu prueba mítica De este tipo de carreras? Esta que dices tú Cada año Me gusta ir allí Porque o vienes muy conocida O se me da muy bien O creo que es un poquito O mola el sitio El sitio ¿Tienes alguna así fetiche? Mira La competición Que más te llega al corazón Como orientador Es el Yúkola Es una competición Que se llama Yúkola En Finlandia En Finlandia Y es una competición Que los equipos Son de cuatro corredoras Son relevos Primero sale una corredora Hace una carrera Luego la otra Y son equipos de cuatro Los hombres son siete Y corren por la noche Se hace Normalmente se hace Sobre el 20 de junio Cuando hace el cambio Horario Sí, horario Entonces Es una competición Muy especial En Finlandia La corren casi todo el mundo Incluso Equipos de empresas De compañeros Que trabajan juntos Pues siempre Aunque no corran orientación En todo el año Esa competición La corren Y A ver Cada uno a su nivel Porque pueden llegar A doblarlos Los profesionales Varias veces Pero Bueno Ellos Corren Los siete Uno detrás de otro Y Es una competición Muy especial Porque van a juntarse En medio del bosque En algún momento Treinta mil personas Yo Es algo que He corrido La primera posta Varias veces Bueno Corrió varias postas Pero la sensación De estar mil mujeres Porque son equipos De cuatro mujeres Pero Hay más de mil equipos De estar mil mujeres En la salida Juntas Y que Que suene el cañón De salida Y que retumpe el sueño Y meternos en el bosque Es impresionante Madre mía Bueno Carlos Vamos a pasar Con unos disparos forajidos Venga Ester Disparos forajidos Son preguntas rápidas Respuestas cortas Venga ¿Vale? Vale Venga Vamos para allá ¿Te has perdido alguna vez Que no sea en carreras De orientación? Sí Bueno ¿GPS O el típico mapa antiguo De estos que se desplega Y Ahora mismo GPS Pero ¿Carreras de orientación Individual O por equipos? Aunque creo que esto Igual has contestado Hace nada A ver Individual Aunque haya una prueba especial Claro Sí ¿Y pruebas largas O de velocidad? Largas Largas Bueno ¿Qué te parece Carlos? Oye pues que nos ha Que nos ha gustado mucho En la charla Porque nos has descubierto Un deporte Que tiene Más cosas De lo que a priori La gente puede pensar Hombre Yo creo que es un contacto Con la naturaleza También diaria O sea me parece que Oye Y si nos queramos apuntar Pues nos vamos a Onil ¿No? Al Colibank Nos aconseja Sí claro Estáis invitados De hecho Mañana Sábado Organizamos una carrera Popular En Onil Venga Para los niños Que lo descubran Y también los adultos Bueno Esther Sí Muchísimas gracias 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 a vosotros Chao Venga Adiós Adiós